La personera distrital Gina Marcela Romo se pronunció frente a los hechos violentos que se registraron la tarde y noche de este jueves en las comunas 7, 5 y 4 de la ciudad, donde una persona resultó herida y dos más muertas. La funcionaria rechazó estos actos. Es lamentable, no sé cómo más podemos describir la situación de seguridad que hoy vivimos en Barranca Bermeja. Ya son 36 las personas que hemos perdido y apenas vamos en marzo. No sabemos qué es lo que depara para Barranca Bermeja en lo que queda del año, además teniendo en cuenta la importante situación de la contienda electoral. Gina Romo dijo que es preocupante la situación que se está presentando en Barranca Bermeja en cuanto a los hechos de inseguridad y violencia. Por eso señaló que esto ya se ha puesto en conocimiento al gobierno nacional y departamental. Por eso hemos hecho un llamado contundente al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que pongan su mirada sobre Barranca Bermeja. El atentado de ayer contra la infraestructura petrolera, sumado a los tres hechos de violencia del día de ayer, generan una grave preocupación. De por sí ya estamos preocupados, pero hoy la preocupación es aún mayor porque no vemos un cese en cuanto a las acciones de violencia. La personera de Barranca Bermeja envió un mensaje a las autoridades para que den celeridad en las investigaciones que lleven al esclarecimiento de estos hechos y que permita el cese de los mismos. La personería de Barranca Bermeja como ente de control, pero sobre todo como ente de ministerio público que salvaguarda los derechos fundamentales, exhortamos a las autoridades a tomar acciones inmediatas, a la fiscalía, a la policía, a la alcaldía distrital, que permitan cesar estos hechos de violencia en el marco de la legalidad, claro está. Desde este ente de control de la ciudad se espera que cesen estos actos violentos en Barranca Bermeja y llegue la paz a las familias de la ciudad.